Por favor Como pa patear un penal Vas transitando la vida Loco de alegría Sin rumbo a la realidad El que cruza su camino Se gana el destino Que lleva tu historia sin fin Entre romances y herencias Le da rienda suelta A tu loco vivir Y sos pescador de mandados Más de lado a lado Y alguna propina salverá Cuando mangas esa cuenta De esa gran herencia Que siempre está por cobrar Tenés mujer y botija Una idea fija Que nadie pudo conocer Y ni las chumas del barrio Te vieron paseando Con ellos ayer Loco te gritan Cuernos al pasar Otros te insultan pa' ver Hasta donde llegas Son vencidos tus mentiras Va robando por ahí Sus ojos dan color A esa vida tan gris Fin, fin de semana sin siesta La cancha, la fiesta Allí se te puede encontrar En la mochila La burla de los que te envidia Según lo que vos nos contás Con la cantora al oído El buzón, los hombros, los zapatos Rotos de mar Ya se termina el partido La franja le gana A la realidad Loco te gritan Los cuerdos al pasar Otros te insultan pa' ver Hasta donde llegas Con vencidos tus mentiras Va robando por ahí Sus ojos dan color A esa vida tan gris Por las esquinas Siente gritan Con su enroquecida Es el loco más Con historias increíbles Va robando por ahí Sus ojos dan color A esa vida tan gris Laila, lai, 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 lai Lai, 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 lai con historias increíbles, va vagando por ahí, sus ojos dan color a esa vida tan gris. ¡Salud al Loco Mar!